¡Suscríbete al canal! Mike, ¿quiere dejar de meter cosas en el carro a lo loco? No es a lo loco, voy seleccionando ¿Pero qué seleccionas? ¡Si lo estás agarrando todo! ¿Lo que necesito? ¿Jengibre? ¡Pero si no sabes ni lo que es! ¿Tú para qué quieres jengibre? Para hacer galletas ¿Y dónde has visto que sirve para eso? Lo ponía en el bote de canela ¿También has pillado canela? Pues claro ¿20 botes de canela? ¡Pero tú estás zumbado! Es que quiero hacer muchas galletas Pañales ¡Sí, hombre! ¿Un sonajero? Anda, mira, tomates Has acertado de casualidad ¡Langostinos! ¿Eh? ¿Qué haces, Trolli? ¡No saques las cosas! ¡Que no me dejas hacer la compra! ¡No me dejas hacerla tú a mí! ¿Qué has hecho, Mai? ¡Mírala que ha liado! ¿Es suyo este perro? Sí, es mío ¿Y no sabe que está prohibido entrar con animales a la tienda? ¿Cómo? ¿Que no puedo entrar? ¡Te odio! ¡Mai! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Eh? ¿Pero habla? Sí, habla, sí No sabes cuánto ¡Señorito Mai! ¿Se encuentra bien? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Raptor! ¡El perro habla! No me ha gustado el tono con el que me ha dicho animal Disculpa a mi compañero, por favor Es nuevo y no conoce a todo el mundo ¿Qué es lo que le has hecho, señorito Mai? ¿Al perro? Es nuestro mejor cliente ¿Por qué será que no me sorprende? ¡Pingy! ¡Discúlpate! Eh, yo... Lo siento mucho Ha sido culpa mía Bueno, está bien Pero que no se vuelva a repetir Pero... ¿Por qué habla el perro? ¿De dónde lo ha sacado este señor? ¿Y quién es? ¿Ese? Ah, no Ese es nuestro peor cliente ¿Por qué será que no me sorprende? ¡No me fastidies! ¡Espera, Trolli! ¡Te has saltado un pasillo! ¡Déjame en paz, pesado! ¿Qué pasillo? ¡El del higiene personal! ¡Quieto! ¿Qué es todo esto? Eh, más cosas que necesito ¿Qué necesitas? ¿Una maquinilla a afeitar? Es duro, para morderlo ¿Un tubo de crema hidratante? Es blando, para morderlo ¿Y esto, Mike? Me gusta el color, para morderlo Mike, esto no es para perritos ¿Se puede saber para qué quieres tanto papel? Porque se acaba No se acabaría si no te lo comieras Yo no me como el papel Lo que pasa es que me aburro Y lo mastico Y me lo trago Eso es comerse el papel Bueno, ¿y qué? Mira, tú has pillado un saco enorme de comida Esa es tu comida Es pienso ¿Pienso? ¡Bah! Eso para ti Yo quiero un saco de chocolate Te daré chocolate cuando te comas tu pienso Que está muy gordo No quiero tu piencito ¡Qué asco de menú! ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú Mi estómago me late Ya déjate de dietas Y dame chocolate O hago las maletas Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate No seas blotón Ya estás muy gorditlón Ya cálmate O te quito tu diamante Pues no me iré sin él Al cacao le soy fiel Me como hasta el papel Dame chocolate Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate No hay más que hablar El cacao te hace mal Pues yo me siento mal Sin mi chocolate Deja en paz el chocolate Chocolate con almendras Deja en paz el chocolate Dame chocolate Chocolate con chocolate Chocolate con chocolate Chocolate, chocolate Dame chocolate Chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Dame chocolate ¡Ay Dios! ¡Mi tienda! Pero señorito Mike ¿Quién va a pagar por todo ese desastre? Ahora entiendo por qué es el mejor cliente de la tienda Bueno Mike, espero que con toda esta comida te quedes tranquilito un par de días ¡No Trolli! No puedo parar de buscar hasta que los encuentre A mi familia ¡Ay! ¿Puedes abrir? ¡No puedo Trolli! ¡Me estoy preparando! ¡No! ¿Preparándote para qué? ¡Korichiwa! ¿Raptor? Vengo para la super prueba de los superpoderes de Super Mike ¿Super qué? ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Ay madre! ¿Cuándo empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se hace? Lo tengo todo preparado Hice una super lista con todos los posibles superpoderes que puedes tener ¿Crees que tengo muchos? Y... no lo sé Por eso estamos aquí Podemos empezar por lo más evidente ¡Super olfato! Yo me encargo Mike, siéntate En la silla ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya lo sabía! Para esta prueba vamos a colocar piezas de comida a una buena distancia Y a cubrirla con una campana de cristal De manera que solo tu super olfato la pueda detectar ¡Bien! ¡Adelante Mike! ¡Chocolate! ¡Frijoles! ¡Ensalada! ¡Guacamole! No hay problema Probemos ahora con... ¡Super oído! ¿Qué? No nos rendimos No nos rendimos ¿Eh Mike? Probemos ahora con... ¡Super fuerza! No nos rendimos ¡Súper Fé! ¡Mira ese perro camina! ¡Super Fé! ¡Roma! ¡Mira ese perro que habla! ¡Super Fé! ¡Ánimo! ¡Mira ese perro que habla! ¡Sí! ¡Lo conseguí! Esa piedra la levanta cualquiera ¿Qué más tenías en la lista? Ro Mike, mira a ese perro de hielo Super P Ro Mike, mira a ese perro que vuela ¡Uh! ¡Vuelo Trolli! ¡Vuelo! ¡No, no, no! ¡Ya no vuelo! ¡Ya no vuelo! ¡Ay! Lo has intentado Mike, ¡Ánimo! ¡Volvamos a algo sencillo, ¿sí? ¡Lo siguiente es! ¡Sos por Vista! Eso ya te digo yo que no ¡Trolli! Veamos como van esos reflejos Intenta esquivar esto Mike ¡Au! No pasa nada, no estaba preparado ¡Otra vez, otra vez! ¡Ah! 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 ¡Vale Raptor! ¡Ah, ya! ¡Que enojo, eh! ¡Que ya vale! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo has hecho eso Mike? ¡Deja de tirarme cosas! Ha soltado como un rayo Y era de color morado Oye, ¿cuándo vamos a comer algo? Empiezo a tener hambre ¿Cómo lo llamamos a eso? ¡Uno de mis superpoderes es el super hambre! ¡Eso no es un superpoder! ¿Los ojos se iluminaron? A lo mejor eso... ¡Sí que lo es! ¡Tú no puedes comer tanto como yo! ¡Porque eres un supergocho! ¡No es verdad! ¡Tengo super hambre! Quizás pueda disparar rayos por los ojos ¡Lo que eres es superkejica! ¡Está bien Mike! ¡Pruebemos esto! Voy a sostener este chocolate en alto Y tú tienes que intentar derretirlo con los ojos ¿Sabes? ¡Me he comido entera de una célula vez! ¡Porque yo no he superpoderado en super hambre! ¿Qué? Te has movido muy rápido Mike ¿Porque tengo super hambre? ¿La velocidad? ¿Y la energía? ¡Claro! Tienes la capacidad de controlar las masas energéticas Y de condensar la energía potencial presente a tu alrededor Para almacenarla y transformarla en energía cinética Mediante alguna forma de fusión hemodinámica ¡Celeada por el nivel de cuerpo! Y esa misma forma eres capaz de redondear las moléculas de compuesto que constituye la deumateria corporal que superan la mínima celástica en su musculatura en su estructura ósea Y así alcanzar a en altas velocidades Puedes controlar la alería Y corres mucho ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Sigo teniendo hambre Pero vamos a ver Mike Acabamos de descubrir que tienes dos superpoderes ¿No te parece increíble? Ya lo sabía ¿Y por qué no nos lo habías contado? ¡Si! ¡Es verdad! ¿Los habías usado antes? No quiero hablar de eso ¡Los usaste contra el exe! ¡Vamos a comer! ¡Fue allí donde fuiste en ese viaje tan largo! ¿A usar tus poderes? ¡Que no quiero hablar de eso! ¡Déjalo rastro que también eres supercabezón! ¡Pero tú! ¿Qué clase de cosa eres Mike? ¡Superterco! ¡Ya os he dicho que no lo sé! ¡Anda porfa porfa! ¡Cuéntame algo! ¿Si? ¡No! ¡Supertozudo! ¡Y tú eres supertonto! ¿Acaso crees que puedes derrotar a un PIXEL? ¡Intentio entonces! ¡Noooooooooooo! ¡Yo! ¡Yoигрé! ¡Nołoo, ¡aah! ¡No bothered me lo dijo! ¡Yarkotas! Un placerцию 쥐 yuormon ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No! ¡Es imposible! ¡No, no es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No! 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 Calma, Trolli, calma. A la cama, a dormir y ya está. Mañana aclaramos todo. Tranquilo. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Mike? Mike? ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué está pasando?! ¡Vamos! 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 ¡Ábrete! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Es Toe por la caja! ¡La caja se cayó sin querer de verdad! ¡Yo no quería tirarla! ¡Todo fue un mal sueño, Trolly! ¡Vamos! ¡Me obligues a hacerte más daño, Magi! ¡Si quieres matarle, tendrás que matarme a mí! ¡Mai! ¡Mai! ¡Eres tú! ¡Eres tú, ¿verdad? ¡Dime algo, Mike! ¡Mike! ¡Response! No había chocolate... ¿Qué? En ese lugar... no había chocolate... No puedo creer que sea eso lo primero que se te haya ocurrido decir. Lo primero que se me ocurrió es decirte que eres tonto. ¿Cómo no te pudiste dar cuenta de que ese no era yo? Porque tenía tu aspecto y comía tanto como tú. ¡Nadie come tanto como yo! ¡Yo tengo súper hambre! ¡Pues eso mismo dijo él! ¿En serio? Pues sí que me imitaba bien, sí. ¡Un cisco! ¡Por fin! ¡Saco ficha! ¡Te toca, Mike! A ver, ¿qué tengo que hacer? ¡Pues lo mismo que antes! ¡Tirar el dado! ¡Este juego es un rollo! ¡Yo quería ir al Megapark! ¡No podemos, Mike! ¡El veterinario dijo que tienes que reposar! ¡Y además está lloviendo! ¡Pues vamos en coche! ¡Y esperamos dentro hasta que deje de llover! ¡Ocho, Mike! ¡Puedes comerte la ficha roja! ¡Bueno, algo es algo! ¡¿Qué haces, Mike?! ¡Lo que me has dicho! ¡Se refería a que te comieron la ficha en el juego! ¡Te ha llenado el juego! ¡Escúpela, Mike! ¡Tarde! ¡Mmm! ¿Eh? ¡Buenas! ¡Comida! 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 ¿Pizza? Pi... No, pizza no ¿Qué? ¿Pizza no? ¿No la habías avisado? Si le llego a avisar me habría dicho que no ¿Dónde está mi pizza? ¿Qué te decía? ¡Venga, Mike! ¡Que la pizza te sentaba mal! ¡Porque me comía la caja! ¡Ahora ya sé que no tengo que comérmela! ¿Qué es esto? ¡Bah! ¡Huele mal! Son tallarines. Ya verás, Mike. Seguro que te encantan. ¡No! ¡No quiero tus tallorines! ¡Tallarines! ¡Eso tampoco! ¡Ay, qué pesado! ¡Pero si te acabas de zampar una ficha de plástico! ¡Eso era parte del juego! ¡Tú mismo lo has dicho! ¡Pruébalo de una vez! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Estos se comen con palillos chinos, Mike! ¿Palillos? ¿Chinos? ¡Tienes que hacer pinza! ¡Ah! ¡Claro! ¡Pinza! ¡Pinza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Malditos toyorines! ¡Te odio! ¡Los odio! ¿Pero qué haces, loco? Mike, ¿todo bien? Sí, sí ¡Ay madre! ¿Aquí se nos muere? ¡Feno, feno! No me lo puedo creer ¡Yo soy que no me lo puedo creer! ¡Os dije que quería pizza! ¡Qué asco de día de verdad! ¡Traéis de cena tollerines! ¡Tallarines! ¡Y encima está lloviendo! ¡Y no podemos ir al Megapark! ¿Qué hay de postre? ¡Espinacas! ¡Galletas de la Fortuna! ¿Galletas? ¡Mmm! ¿De chocolate? ¡No, Mike! ¿Pero qué pasa? Tampoco puedo comer galletas ¿Sabe un poco... como a papel? Porque tiene papel dentro, atontado ¿Qué cosas más raras comen los chinos? ¡Que no, hombre, que no! Hay que partirlas primero, mira Dentro hay un mensaje, lo lees Y luego te puedes comer la galleta En este pone A pelo que no conozcas Nunca le espantes las moscas ¡Ah, vale! ¡Ahora yo, ahora yo! A ver, a ver Si quieres que tu pelo se olía Dale chocolate todos los olías ¡Venga ya! ¡Qué sabios son los chinos, eh! Si tu pelo es un cabezón Dale un buen cocolón ¡Dale chocolate a tu pelo Siempre que esté despierto! Si tu pelo es muy goloso Acabará poniéndose glasoso ¿Eh? ¿Qué frases tan raras os tocan, no? Las mías son muy aburridas Puedes ir al palque de diversiones Aunque llueva... A montones Cuando fuera está lloviendo Quédate en casa comiendo ¿Pero cuántas galletas llevas, Trolli? ¿Te estás comiendo hasta el papel? ¿No se te habrá pegado la manía de Mike Después de que fusionara y no? ¿Fusión? ¿Qué dices? ¿Qué fusión? ¿Quién te ha dicho nada de ninguna fusión? Tranquilo, Trolli Es tu perro y te lo fusionas cuando quieras ¡Dos veces! Tal vez sea otro superpoder de Mike ¡Miren! ¡Ya no llueve! ¿Eh? ¡Oh! ¡Megapark! Que no, pesado Que ya es muy tarde Salgamos a dar un paseo Por lo menos ¡Ah! ¡La hierba está mojada! ¿Y cómo querías que estuviera? ¡Mis patas! ¡Huelen mal! ¡Huelen peor que los tallorines! ¡Tallarines! ¡Dame el felpudo! Mike, no puedes ir arrastrando el felpudo Por toda la calle ¡Sí que puedo! ¡Ay, señor! ¡Qué paciencia! ¡Mira! ¡Es como un esquivar! ¡Sí! ¡Es un felpudo boar! ¡Eso! ¡Un felboar! ¡Wow! ¡Felboar! ¡Esa sí es una buena fusión, Mike! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Wow! 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 ¡Ey! 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 Prendo el viejo ordenador Y recuerdo mi labor Sube vídeos a YouTube Siento ganas de editar Esto no puede parar Sube vídeos a YouTube He estado grabando He estado grabando Después editando Hagamos una nueva canción Mi canal te llama El perro te jama Juguemos Tú me miras Yo te animo ¡Suscríbete! ¡Chau! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Wow! 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Wow! 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 Es tu apoyo mi prisión Y tu like mi obsesión Sube vídeos a YouTube Mi trabajo es mi pasión Mil gracias por el millón Sube vídeos a YouTube Creemos un mundo Y en solo un segundo Tú también te divertirás Mi canal te llama El perro te jama ¡Juguemos! Tú me miras Yo te animo ¡Suscríbete ya! ¡Wow! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Wow! 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Wow! 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 Quiero que lo veas y que dejes like Quiero que fanseas como un gran Mike Quédate conmigo Esto es diversión Quiero que me lleves en tu corazón ¡Wow! Una sonrisa ¡Ey! 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 A toda prisa ¡Wow! 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 a todo a prisa ¡Ba-Ha! Guau 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi mente es ese ¡Ba-Ha! Sacarte una sonrisa Mi mente es ese ¡Ba-Ha! Guau 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Y metes esa wow, wow, wow Quiero Wow, wow Sacarte una sonrisa Wow, wow Llegar a toda prisa Wow, wow Sacarte una sonrisa Wow, wow, wow Oye Trolli, vamos a jugar Ahora tengo que trabajar Trolli ¿Qué? Acabo de tener una idea Quiero que tengamos un perrito Ajá, tener un perro, sí ¿Eh? Espera, pero te refieres a tener un perro De tenerlo, o sea Tú puedes tener Quiere decir Habla de encontrar una novia y Quiero un perro De mascota Ah, una mascota Claro, claro Un momento ¿Cómo que mascota? ¿Qué pasó con el háster? Vamos, bolita Vamos a dar un paseo Eso es, eso es ¿Qué hámster? ¿Y el pez? Salta, rayitas Salta 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 ¿Qué pez? Pero vamos a ver, Mike ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo vas a tener una mascota? Se supone que tú eres la mascota Ah, así que todos podéis tener mascota menos yo ¿Qué? Sí, no te hagas el tonto Tú me tienes a mí Raptor tiene un conejo Timba tiene una tortuga ¿Una tortuga? ¿En serio? ¿Y por qué Timba tiene una tortuga? Estás todo el día trabajando, Trolli Me aburro mucho No puedo comprarte una mascota, Mike Con eso solo tendría más problemas Venga, hombre ¡El pienso! ¿Qué? Si traes a un perro A lo mejor consigues que se coma todo ese pienso que tienes guardado Ya lo has intentado todo ¡Asco! ¡Ao! ¡Evan! 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 Está bien, vale Me has convencido ¿Estás seguro de que tiene que ser un perro? No puede ser cualquier otro bicho No, un perro, un perro Mira que bonitos son Quiero el número uno No, el tres Ay, no sé cuál elegir Es una decisión muy importante Un perro es para toda la vida A mí me gusta más el dos ¿Qué? Pero si no hace nada ¡Qué elegancia tiene! Mírale ¿Usted qué nos recomienda? Un perro es algo muy personal Depende de la persona O en este caso, del perro Así no nos ayuda ¿Podemos hacer una lista de pruebas? ¿De qué me suena esto? ¡Atrápala, perla! ¡Hala! Tiene más reflejos que tú, Mike ¿Qué? ¡Atrápala, bully! ¿Has visto? Ni se inmuta ¿Qué porte tiene? ¡Anda ya! ¡Ánimo, pulga! ¡Ay, qué mono! ¡Quiero ese! Pero si no lo ha atrapado El que a ti te gusta tampoco Eso es distinto El mío ha decidido no agarrarla ¿Pasamos a la prueba de la línea? Hay que reconocer que tiene habilidad Eso lo hace cualquiera ¡Eso es! ¡Demuestra quién manda a máquina! ¡Qué rollo de perro! ¡Es un fiera! ¡Es su turno, pulga! ¡Ánimo! Bueno, lo está intentando Es más pequeño que los otros Pero una vez que no se entera Lo que tiene que hacer Es súper torpe ¿Pero cómo le dices eso, trolli? No, no me mires así, por favor Dile que pare Maldito chucho ¡Ay, que eres un buen perro! ¡Eres un perro muy bonito! ¡Sí, muy bonito! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, ya está bien Vámonos a casa Vamos, perrito Que te voy a dar un poco de chocolate ¿Qué? ¡Es un perro, Mike! No le puedes dar chocolate ¿Eh? ¿Por qué no? A mí me encanta Porque tú no eres un perro No sé ni lo que eres Pero para los perros de verdad El chocolate es venenoso ¿En serio? Bueno, vale, vale Buscaremos otra cosa Ay, voy a arrepentirme de esto Tened cuidado No vayáis a tirar algo ¡No me lo puedo creer! Se está comiendo el pienso Sí, señor Eres un perro muy bueno Muy buen perro Claro que sí Pero si lo ha tirado todo No digas eso, Mike Que le vas a asustar Es un cachorro Bueno, bueno, vale ya El que quería perro soy yo Así que lo acaricio yo Si quieres acariciar a alguien Me acaricias a mí ¿Quién es el cachorrito más bonito de la casa? ¿Quién es el más bonito? No me lo puedo creer ¿Y cómo te vamos a llamar a ti, eh? Come piensos No le hagas caso al señor Mike El señor Mike está enfadado Tú come, bonito Eso, come, come Que el suelo no se va a limpiar solo No, estas bolas no se va a limpiar solo Eso no son para jugar No, tampoco podemos salir a pasear Ya es de noche Y además hace mucho frío Pero, Mike ¿Entiendes lo que dice? Hombre, tiene un acento un poco raro Pero se le entiende ¿Qué? Pero si es un animal ¿Y qué? ¿Tú no entiendes a los animales? Pues no Ni yo ni nadie, Mike Anda Ahora entiendo muchas cosas ¡Eh! No digas palabrotas Las navidades no son así Anda Claro Estas son tus primeras navidades Tengo que contarte muchas cosas Mira ¿Ves lo que hemos puesto en la chimenea? Son nuestros calcetines de navidad Para que Papá Noel los llene de dulces Este es el tuyo Y esto es el Belén ¿Ah? Ah, pues el Belén es... ¿Ah? Tengo puesto un nacimiento En un rincón de mi casa Con pastores y pastoras Y un palacio en las montañas Allí vive el rey Herodes Allí viven sus soldados Todos están esperando Que vengan los reyes magos Arre borriquito Arre burro arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Arre borriquito 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 Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido un cachorrito en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito Hoy empieza con nosotros un nuevo compañero Trátenlo bien Hola chicos Es un valiente que viene a ayudarnos en nuestra difícil tarea diaria Carteros siempre Los primeros Los primeros Sí Hoy es lunes, primer lunes del mes Así que toca reparto de turnos Por favor Ya lo sé, ya lo sé Pero somos profesionales y tenemos un trabajo que hacer Sector 5, no, por favor Sector 5, no Lo que sea menos el 5, por favorcito Señor, sector 5, no Sector 5, ¿qué pasa con sector 5? Sector 3 es para el señor... ¡Me ganó! La casa de diamantito El diamantito Sector 4 es para... Galarga El perro amarillo Solo le teme a la lluvia ¡La lluvia! Sector 5 es para... El nuevo Y... Novato ¿Sabes dónde está el sector 5, no? Ánimo, muchacho Estamos contigo ¡Cetóxico! ¡Cetóxico! ¡Cataz, carteros, carteros! ¡Los primeros! ¡Banderitas! ¡Banderitas, banderitas, banderitas, banderitas! La casa de diamantitos ¡Banderitas! ¡Banderitas, carteros! ¡Traigo un paquete! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Esta no es tu casa! Soy el cartero ¿Y qué? ¡Eso no te da derecho a entrar sin permiso! Traigo un paquete Tienes tres segundos para salir de esta propiedad Tres, dos ¿Pedito buenos? ¡Pedito buenos! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Cocodo! ¡Te odio! Banderitas 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 ¡Pedito malo! Banderitas 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 Bandedita, bandedita, bandedita. ¿A peditos no le gustan las lluvias? Peditos buenos. Cateros, siempre los primeros. Adiós, peditos buenos. Adiós, adiós. ¡Aaah, peditos buenos! Bandedita, bandedita. Peditos buenos. ¡Eh, pero ¿qué hacen? El pedito es bueno con agua. ¡Deja de hacer eso! Adiós, pedito. ¡Te adio! ¡Te adio, te adio! ¿Quién se ría ahora? Peditos buenos. ¿Ah, pero qué has hecho? ¡Eso es trampa! ¡Aaah, que me hagan! ¡Ah! Peditos buenos. Peditos buenos. ¿Ah? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Verdad un pistolón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Vuelve por donde has venido! ¡Ja, ja, ja! ¡He ganado! ¿Eh? ¡Ahí va! Pero, ¿dónde vas con eso? ¿Ya? ¡Pedito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Peditos! 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 ¡Pedito bueno! ¡Pedito! Pedito bueno May, la has llamado tú ¿Qué rayos te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres idiota o qué? Pedito malo 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 Carteros siempre Los primeros Los primeros Sector 5 no, por favor Sector 5 no Lo que sea menos el 5 Por favorcito señor Sector 5 no ¿Sector 5? ¿Qué pasa en el sector 5? El perro amarillo Solo le teme la lluvia Pedito malo Pedo malo malo Rolín ¿Qué pasa? Falta mucho Ay, qué pesado Que te ha dicho que no Anda, ponte algo de música Una sonrisa Una sonrisa Y metes ese Guau, guau, guau Quiero llegar a él Romain Mira ese perro que habla Superfec Romain Siempre fuerte Esperanza En ti Deberido Que ama Y Que sonrisa Enriqueza Se me arreden Paliripao Amor ¿Quieres elegir una canción De una maldita vez? Pues Tengo hambre ¡Qué pesado eres! Mira la bolsa Que hay debajo de tu asiento Que he metido algo para picar ¡Ay! ¡Ay! ¡No me digas Que te lo has comido todo! Es que Tenía hambre Anda, mira Que daba una chocolatina ¿Quieres un poco de chocolate? Te he dicho mil veces Que los perros No pueden comer chocolate Ah, es verdad Lo había olvidado Y deja de llamarle perro ¿Cuándo demonios Le vas a poner un nombre? Se llama así Perro Es un perro, ¿no? ¿Qué tiene de malo Llamarle perro? Eso no es un nombre Así es como se llaman Todos los perros No es verdad No conozco ningún perro Que se llame perro Eres imposible, Mike Menos mal que ya hemos llegado Voy a llamar a Timba A ver por dónde van ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, perro! ¡Yo no soy el impostor! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Le has dormido? Pero ¿Quién está conduciendo? Adivina Raptor ¿Os queda mucho? Estamos llegando Pero si no sabes Ni dónde estamos Llegando, ¿no? Diez minutos, Trolli Quería decir Tres horas ¿Qué ha pasado? Tranquilo, Raptor Que entre los dos Cambiamos la rueda En un momento No me digas Buen chico, sí señor No, lo siento, perro Ya has oído a Trolli No puedes comer chocolate ¿Eh? ¡Eh tú, mi chocolate! ¿Qué? ¡No es verdad! ¡No te lo estaba ofreciendo! ¿Este palo no iba aquí? ¡Qué vieja está esta tienda! La última vez La monté muy rápido Pero ahora Si es que faltan diezas ¡Te odio ardilla! ¡Te la estás jugando! ¡Exactamente! ¡Anda ya! ¡Qué exagerada! Pero tú de parte ¿De quién estás? ¿Tú también lo has oído? ¡Hombre! ¡Mira quién se digna aparecer! ¡Trolli! ¿Dónde están los demás? Se les ha pinchado una rueda Así que no creo Que lleguen hasta la noche Oye ¿Pero me vas a ayudar o no? ¡Mike! ¡Mike! ¡No podemos acampar aquí, Trolli! ¿Pero qué dices? Si ya tengo todos los clavos puestos O casi todos ¡Aquí hay algo malo! No digas tonterías ¡Trolli! ¿Estás despierto? Ahora sí Ahora sí Tengo miedo Te he dicho que aquí no hay monstruos Creo que vi algo en el bosque Pues mañana vamos a explorar Ahora duerme Trolli que se lo está comiendo ¡Venga Mike! Tienes que ser valiente Que sí Que sí, que sí Que puedes con esto ¡No tengo miedo! ¿Qué es eso? ¡Es Timba! Se quedó dormido En cuando terminé de montar la tienda O fue antes ¿Pero a qué viene tanto jaleo? ¡Mike me ha dado un suso de muerte! ¡Ah! ¿Estabas comiendo sin mí? ¿Pero cuándo habéis llegado? ¡Uf! ¡Tardísimo! Vimos que estabais dormidos Y no quisimos despertaros Así que montamos nuestra tienda Al lado de la vuestra ¡Monté la tienda! Bueno sí La montó Raptor Yo es que estaba muy cansado del viaje ¡Ah! ¡No! ¡No es verdad! ¿Willi? ¿Willi? ¡Eso es! ¡Willi! Mike ¿Estás bien? ¡Ya no tengo miedo! ¿Qué? ¡Os amo mucho chicos! ¡A todos! Pero este que le ha dado Y yo que sé ¿Qué le ha faltado el chocolate? Nada Almendras A ti también te amo Raptor Vale, vale Mike Pero no aprendes tanto ¿sí? Tengo hambre ¡Qué sorpresa! No, pero que tengo hambre de verdad ¡Es hora de comer! Tú siempre tienes hambre de verdad Y ya sé que es la hora de comer A eso hemos salido A comer ¿Hamburguesas? ¡Porfa, porfa, 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 porfa ¡Dale! ¡Pesao! ¡Hamburguesa! Pero la llevamos a casa, que tengo que trabajar ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Un momento, por favor! ¡Buenas! Sí, sí, buenas, buenas tardes Un momento, que estamos mirando el menú ¡Buenas! ¿Qué hace el favor de esperar un momento? ¡Yo quiero esa! La que lleva doble hamburguesa, doble queso, doble bacon, doble lechuga ¡Que sí, que sí, que quiere la doble! ¡Sí, toda doble! Dobles no nos quedan ¿Eh? A mí esa voz me suena de algo ¿Ambrosio? ¡Buenas! ¡Ay, Dios! Ambrosio, ¿trabajas aquí? Sí, llevo dos días Estoy aprendiendo Sí, seguro que sí Ayer solo dos vi diecisiete platos ¿Cómo que solo diecisiete? ¿Y antes de ayer? Cincuenta y cuatro Pero hoy ninguno ¡Uh! ¡Eso es que vas aprendiendo! No, es que ya no quedan platos Los he dotado todos Sí, bueno, pues yo quiero un bit más, por favor No nos queda ¿Eh? ¿Tampoco? ¿Y el cuarto de libra con queso? No nos queda Mable Blue Deluxe No nos queda Pero bueno, no tenéis de nada ¿Qué se puede comer aquí? Hamburguesas ¿Qué? ¡Vamos dentro del restaurante Ambrosio, que tengo hambre! ¡Ah! ¡Trolli! Tranquilo, trolli, ya verás cómo lo solucionamos Buenas No, nada de buenas ¡Queremos comer! Vale, tenemos hamburguesas No tenéis nada Quiero un Big Mac Y me quieren... ¿Qué era lo que querías tú? Eh, otro Big Mac, otro Big Mac ¡Queremos dos Big Macs! ¡Ah! Bit Mac Marchando ¿Qué? Pero si habías dicho que no había Big Mac Bit Mac Big Mac Yo no he dicho nada ¡Por el altavoz! ¡Me lo has dicho por el altavoz cuando estaba en el coche! ¡Ah, no! Ese era otro camadedo Es muy torpe Adoto todos los platos Claro, claro ¿Podemos sentarnos? Por supuesto Yo os llevo las hamburguesas ¿Dónde os vais a sentar? No sé ¿En qué mesa podemos sentarnos? ¿En la que queráis? Vale, pues... En esta misma En esta no ¿Eh? ¿Por qué no? Esta ocupada En esta sí Venga, vale Esta nos gusta, ¿verdad Mike? Así que... Nos quedamos aquí esperando a la... ¿Eh? ¿La comida? ¿Cómo ha llegado tan rápido? No lo sé No lo sé Un momento ¿Dónde están las bebidas? ¿Ambrosio? Buenas ¡Ah! ¿Me llamabas? Oye, ¿puedes dejar de darnos esos sustos, Ambrosio? Y no hay bebidas ¿Qué quieres? Que me pongas agua ¿Pero qué haces? Ponete agua ¡Me refería en un vaso! No hay vasos Los he dudo todos Pedito buenos ¡Esta hamburguesa está súper sosa! Podrías habernos puesto sal al menos Navidad, navidad, dulce navidad ¿Así? ¿No tienes un poco de ketchup? ¿Así? Sí Así está ya muy bien Solo nos faltan las patatas ¡Patatas! ¡Patatas fritas, Ambrosio! ¡Fritas! ¿Fritas? ¡Fritas! No quiero matarle, Mike Ya sí Vámonos a casa Por favor Ambrosio ¿Nos pones toda la comida para llevar? Mejor no la llevamos en el coche ¿Toda la comida? Claro ¡Viva nuestro conductor! ¡Conducto! ¡Conducto! ¡Viva nuestro conductor! ¡No! ¡Conducto! Mi coche Mi coche Toda la comida A caza Sí ¡Ah! ¡Me dices todo de nuevo! ¡Te ganases un ascenso, Ambrosio! ¡Din Don Don! ¡Din Don Don! ¡Llaman a tu portal! ¡Llegan ya! ¡Con ganas de empezar! ¡Y al pasar! ¡Regalos te darán! ¡Vamos todos a jugar! Hoy no hay que pasarla mal, vamos todos a cantar En esta fiesta, la fiesta más animal ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti, ¡Cumpleaños feliz! Apaga todas las velas y el deseo que quieras Hay que celebrar conmigo, otro año más contigo Si tienes mal día, tú ignora y disfruta Pues hoy es un día muy especial Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal Vamos todos a cantar, en esta fiesta, la fiesta más animal ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti, ¡Cumpleaños feliz! Apaga todas las velas y el deseo que quieras Hay que celebrar conmigo, otro año más contigo Esta fiesta terminó, se hace tarde, no escuchas el reloj Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal Vamos todos a cantar, en esta fiesta, la fiesta más animal ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti, ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Apaga todas las velas y el deseo que quieras Hay que celebrar, amigo, otro año más contigo Se puede saber que hace el perro comiendo ahí arriba Buenos días, Mike ¿Y qué hace comiendo en uno de mis tazones? No ha agarrado él solo, ¿verdad que sí, Willy? ¿Pero qué dices si no llega al armario? Ahora sí, le he puesto una escalera y ahora puede llegar hasta el armario a abrirlo y agarrar lo que necesite No me lo puedo creer, cuando yo llegué a esta casa no me pusiste ninguna escalera Pues ahora puedes usarla para llegar al grifo y fregar algún plato, que todo me toca limpiarlo a mí Pues que te ayude el perro ya que está listo ¿Pero dónde narices? Trolli ¿Has visto mi caja amarilla? ¿Tú qué? ¿Qué tortilla? ¡Mi caja amarilla! ¡La de las cosas para morder! ¡Ah, esa! ¡Te la di a Willy! ¿Qué? ¡No puede ser! Oye tú, ¿pero qué estás haciendo? Es un cachorro, Mike, tiene que jugar Pues déjale que juegue con tus cosas, ¿no te fastidia? ¡Esto no es para perritos! Willy, baja de ahí, que ese es mi sitio Pues porque sí, porque es mío, que lo ha sido siempre Venga, Mike, ponte en otro lado ¿Qué más te da? ¿Qué? ¿Eso es todo? Esto no quedará así Buenos días ¿Pasa algo, Trolli? No lo sé Willy está muy raro Lleva tomado en el suelo toda la mañana A ver si es que algo le ha sentado mal He llamado al veterinario Eso está muy bien Pero no deberías de dejarlo por ahí suelto Para que se coma todo lo que quiera Es un cachorro, Trolli Mike, no seas malo Buenos días Vengo a ver al cachorro Sí, por aquí, por favor A ver esa boca Sí, es lo que me temía Es una intoxicación por chocolate Pobre Willy Bueno, bueno, menos memos y más vigilarlo Pero no lo entiendo He puesto en el estante más alto todo lo que podía sentarle mal ¿Todo? ¿Seguro? Sí, seguro A no ser que... No me lo puedo creer Mike ¿Qué? ¿Has dejado el chocolate en el estante de abajo? ¿Yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? Porque ahora es el único que come chocolate en esta casa Y yo lo dejé arriba del todo Es que arriba del todo no llego ¿Estás diciendo que le han dado chocolate al perro? ¿Por qué? ¿Por qué se han vuelto locos? No ha sido una buena idea lo de la escalera, Trolli ¿Qué? Tranquilo Bueno, un descuido lo tiene cualquiera Tampoco es para tanto, ¿no? Está un poco malito, nada más Eso es porque solo le di un mordisco ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Por qué no me escuchas? ¿Te encuentras bien? No puedo más Nunca me hace caso Casi nos mata el perro Bueno, ha sido sin querer Tendremos más cuidado Se va a poner bien, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Habrá que tenerlo en observación ¿Observación? Tiene que reposar ¿Reposar? ¡Ah, claro! ¡Claro que sí! ¿Pero qué haces, Trolli? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¡Quítate de ahí, hombre! ¡Ese es el sitio de Willy! ¿Cómo dices? Es el lado más calentito del sofá, ¿no? Venga, fuera, fuera, fuera Ala, así, tapadito No digas palabrotas Que esto lo hacemos por tu bien Y tú, ojito con ponerle a tele muy alta Que los perros tenemos un oído muy fino ¿Entendido? Mike Ah, y prepáranos un caldito Que le va a sentar muy bien Mike ¿Qué? Esto nos pasa por adoptar un perro ¿A quién se le ocurriría? Mike ¡Ahí está! ¿Te los comes enteros, Mike? Pues claro ¡Está adentro! ¿Veces eso, Mike? ¿Veces eso? ¡Sí, sí, sí! ¡No lo tomen! ¡Va a atreparlo! ¡La pócima! ¿Qué va a ser ahora? ¡Desaparecer! ¡Ahora tiene el poder de desaparecer! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Ha sido el mejor capítulo de todos! ¡Pero qué final! ¡El mejor con diferencia! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Ni idea! Ultra Rex es lo más Ojalá pudiera ser como él Pero Mike Tú ya tienes superpoderes Solo tendrías que hacerte un supertraje ¡Es cierto! ¡Un supertraje! Para proteger a los que no pueden defenderse solos ¡Super Mike! ¿Te imaginas? ¿Qué tipo de superhéroe podría ser? Podrías ser como Flash Y podrías rescatar a la gente que está en peligro Hoy vuelve a abrirse La sala del diamante más grande del mundo Con esos poderes Podrías hacer cualquier cosa ¿Eh? Diamantito ¡Ay! ¡Sí! Cualquier cosa Incluso Conseguir ese diamante ¿Qué? Eh Para ayudar a la gente Ese diamante está ahí quieto en un museo Pero Podría usarse para algo Podríamos dárselo a Trolino Yo se lo guardaría Sí Podría ser ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Sólo con el diamante podremos Ayudar a nuestros amigos! ¡Eso es! ¡Teen Super Mike! ¡Sí! ¿Mike? ¡Ay! Estoy bien Bien Mike Para llegar al diamante Hay que atravesar Tres salas del museo La primera sala Es la de las estatuas Hay dos entradas a esta sala Pero la del oeste Se cierra por la noche Con una puerta de acero La entrada del norte está Permanentemente vigilada Podría atravesarla Con mi super velocidad ¡Imposible! Es cristal blindado Maldita sea ¿Maldita sea? Todas tienen persianas de seguridad Entiendo Tendrá que ser por la principal ¿Qué más? Por la entrada del norte Accedemos a la sala de las estatuas Que está vigilada por cámaras de seguridad Hay pocos ángulos muertos En los que esconderse La siguiente Es la sala de rayos láser ¿Super velocidad? ¡No! El sistema es muy sensible Vaya, qué fastidio Y ahora Viene la puerta acorazada ¿Qué? Esta puerta tiene Dos metros de diámetro Medio metro de grosor Pesa 16 toneladas Y necesita Tres códigos diferentes Para abrirla ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Y entonces será Cuando entremos a La sala del diamante Espera, espera, espera A ver si lo he entendido bien Se supone que vamos a entrar Por una puerta de cristal blindado Que no se puede romper Custodiada por un guardia Y atravesar una sala Vigilada por cientos de cámaras de seguridad Y a superar Una habitación llena de rayos láseres Eso es Y luego vamos a abrir Una puerta de tropecientas toneladas 16 toneladas Eso Y luego vamos a agarrar el diamante Y nos lo vamos a llevar Exacto ¿Pero cómo? Eso es imposible No hay ninguna persona en el mundo Capaz de hacer eso No, no la hay Pero tú no eres una persona, Mike ¿Eh? He preparado algo para ti Ese es el primer obstáculo El guardia de seguridad Bien, Raptor Vamos allá De acuerdo Empecemos Tenemos una cuerda Un gato chino Un juguete de canicas Una botella de refresco Y una caja ¿Eh? Ninguna de estas cosas me sirve para nada Lo primero es el refresco ¿Seguro? ¿Seguro? Ahora, Mike ¿Eh? ¿Y para qué demonios me sirve esto? Inspira y verás ¿Preparado, Mike? ¿Preparado? Ahora ¿Qué toca ahora? Ahora tenemos que encargarnos de las cámaras Tienes que usar la distracción ¿Distracción? Sí, de acuerdo Vamos allá Perfecto Eso lo distraerá Es imposible dejar de mirarlo ¿Eh, Mike? ¡Ay! ¡Mike! ¡Ay! ¡Sí me he sido! Digo, sí, sí Estoy listo, estoy listo ¡Corre hasta el final de la sala! ¿Qué? Ya estamos aquí Adelante, Mike Tú puedes Sí, sí Muy bien, muy bien Vamos allá No ¡Cantemos, cantemos, cantemos, raptor! Mantén la calma ¿Eh? Pero qué demonios Bien hecho, Mike ¿Por qué poco? ¿Y ahora por dónde? A tu derecha No me fastidies ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Qué calor hace aquí dentro! ¿Qué fue eso, Mike? Nada, nada Estoy arriba, raptor ¿Eh? ¡Veo la trampilla! ¡Estoy encima! ¡Puedo verlo! Diamantito Perfecto, Mike Podemos usar la cuerda Sí, claro Es verdad La cuerda Pero Mike Recuerda que ¡Ya! La cuerda no es elástica ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Tan brillante! ¿Aquí no hay trampas? La única trampa está debajo del diamante ¿Debajo, eh? Es un sensor de peso Tienes que sustituir el diamante por lo que tienes en la caja De acuerdo ¿Es un diamante de... ¿Chocolate? ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Porque te lo habrías comido ¿Pero qué dices? Yo soy un profesional ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Raptor! ¡Aquí hay dinosaurios! ¿Cómo dices? ¡Huesos de dinosaurio! ¡No, Mike! ¡Sigue el plan! ¿Qué estás haciendo? Nada, nada ¡Un aperitivito! ¡No, Mike! ¡Ahí va! ¡Abra los puertos! ¡Alto, policía! ¡No ven, se lo brinca a la vez! ¡Cambia! ¡No ven, se lo brinca! ¡A la vez! ¡No ven, se lo brinca a la vez! ¡No ven, se lo brinca a la vez! ¡Aquí, ¿dónde estáis? ¡Aquí! ¡Sí! ¡No se lo brinca a la voz! ¡Está rodeando, Charlie! ¡Sácalo para los delante! ¡Sácalo para los delante! ¡Súbelos! ¡Síbelos! ¡Síbelos! ¡Guau! ¡Sí, nos abandonan! ¡Síbelos! ¡Síbelos, significance! ¡Aquí, a todos! ¡Sí, nos abandonan! ¡Sí, nos abandonan! ¡Sí, nos abandonan! ¡Aquí, a todos! ¡Síbelos! ¡Que no escape! ¡Más alplicamos arriba! ¡El arrestador al nombre de la ley! ¿Cuál? ¡FBI! ¡Abra la puerta! ¡Vamos, vamos, ¡vamos! Que está pasando, ¿qué está pasando? Tiene el derecho de hablar con un abogado Si no puede pagar uno, se le asignará un abogado de oficio ¿Le han quedado claros estos derechos? ¿A dónde me llevan? ¡Soltadme! ¡No, no, no! ¡Socorro! ¿Pero qué hacen? ¿Mike? Mike ¿Qué has hecho esta vez, Mike? ¡No me lo puedo creer! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Mike! ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa así? ¿En qué demonios estabas pensando? Era para ti ¿Qué? ¿Para mí? ¿Acaso me has visto cara de idiota? ¿Pero por qué le grita el perro? ¿Acaso cree que puede entenderle? ¿Este perro? No es un perro Un sinvergüenza es lo que es ¿Eh? Hace lo que le da la gana Y siempre se sale con la suya Pero no ve que está fingiendo ¡Qué morro tiene! ¡No ha hecho eso en su vida! ¿A quién crees que engañas? ¡Eh! ¿Pero qué haces ahora? ¡Guau! Mejor vaya pensando en lo que le va a contar mañana al juez En lugar de estar regallando al perro ¿Mañana? Sí, mañana Sí, mañana Y en este momento llega el principal sospechoso del robo del diamante Acompañado por el inteligente perro que presuntamente usó para cometer el hurto ¿Tanto lío por un diamante? Pensaba que solo me gustaban a mí Sí, seguro Ya estoy aquí chicos Van a temer al mejor defensor del mundo Eso espero Estoy en este lío por tu culpa ¿Qué? Eso no tiene por qué saberlo nadie más Mike Os voy a matar a los dos Yo soy el único que no debería estar aquí Pobre Willy ¿Qué va a hacer el pobre en casa? No, 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 no ¿Por qué tengo que decir eso? Sois vosotros los que os habéis metido en este lío No yo Ah ¿Y qué hacemos entonces Trolly? Dime Confesamos que Mike es una especie de monstruo Que habla para que lo atrapen y experimenten con él ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué demonio vamos a hacer? Atención, atención Silencio, por favor Preside la sesión la honorable juez Hortensia ¿Hortensia? ¿La abuela de Timba? ¿Eh? Jove ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Pero qué frío que tenéis aquí muchacho! ¡Aguacín! ¡Sube la calefacción! ¡A el favor, eh! ¡Muy bien! ¿Habéis comido? Sí Eh, sí, sí Eh, sí Si no me lo decís, niño, eh Que tengo aquí unos tupe guapas de lenteja Para que lo necesite y que no vea ¡Comida! ¡Ah! ¿Quién ha dicho? ¿Eso? 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Uf! ¡Madre mía del amor hermoso! ¿Has dicho algo tú, guapo? ¿Quién? ¿Yo? No Ha sido un tirón De acuerdo entonces ¡Vuea! Tiene la palabra la señorita fiscal ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame ¡Uf! ¡Qué bonita que viene esta chica siempre! Gracias, señoría ¡Pero qué falda más bonita! Señoría Este es un caso bastante sencillo Sabemos que el diamante fue robado por el perro Porque las alarmas saltaron Cuando trataba de llevárselo junto Con uno de los huesos de dinosaurio Que estaba ahí expuesto ¡Protesto! ¡Ese no soy yo! ¿Qué? ¿Eh? Eh... Digo que ese no soy yo ¡Claro que no es usted! ¡Pero es su perro! ¡Protesto, señoría! ¡Un video no es prueba suficiente! También tenemos un testigo ¡Eh! ¡Imposible! ¿Qué testigo? ¡Buenas! ¿Pudo ver usted a la persona que se llevó el diamante? Sí Pero no era una persona ¡Ah, no! ¿Y quién era? ¡El pedito! Pedito malo ¡Mmm! ¡Muy bien, muy bien! ¡Continúete, señorita! Eh... Eso era todo ¡Pero solo eso, chiquilla! ¡Uh! ¡Qué poco te lo has preparado, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero qué más pruebas quiere? ¡Es evidente que es culpable! ¡El perro sí! Lo que yo me refiero Es al atractivo caballero del pelo con alasabache ¿Qué pruebas tenemos contra él? Bueno, señoría Él es el dueño del perro Es evidente que él lo entrenó Un simple perro no sería capaz de hacer todo eso por sí solo ¡Ey! Le voy a tener que pedir al apuesto acusado que se mantenga en silencio ¿Sería posible? Sí, señoría Por supuesto ¡Esto está absurdo, señoría! Nadie puede entrenar a un perro para hacer todo eso Pero el perro lo hizo El perro no sabemos seguro si lo hizo o no lo hizo No se empeñe usted, señor abogado Ese perro es más culpable que Judas Iscariote ¿Qué? ¿Quién? Señor acusado ¡Silencio! A mí no me mandes callar, ¿eh? Ah, no era usted Era el perro El perro no ladró ni nada ¡Ay, Dios! ¿Seguro que no? ¡No! Bueno, ya está bien ¡Orden en la sala! A ver Le doy la palabra al señor acusado ¿Tiene algo que decir en su defensa? Eh, yo... Esto que... ¿Quiere hacernos creer que un perro fue capaz de llegar hasta el diamante? Sin que no detectaran las cámaras Ni los rayos láser Ni ninguna de esas cosas tecnológicas modernas que tiene el museo ¿Que su perro tiene poderes o qué? Ah, ¿y qué hacemos entonces, Trolly? Dime ¿Combesamos que Mike es una especie de monstruo? ¿Qué habla para que lo atrapen y experimenten con él? No Fui yo, señoría Yo le enseñé Es un perro muy listo ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Señorita fiscal! ¡Por favor! Muy perdón ¡Uh! Si es que... Es usted tan listo como atractivo Pero la ley es la ley Y tengo que dictar sentencia Muy señores míos Como jueza encargada de este caso Condeno al apuesto acusado a una pena de cuatro años de cárcel Y su perro será enviado a la perrera municipal Hasta que se cumpla la sentencia ¡Se levanta la sesión! Cuatro años Ha dicho cuatro años No os preocupéis, chicos Haré todo lo que pueda para sacarlos de allí Y me ocuparé de Willy Sí Sí Willy ¿Qué va a ser ahora de Willy? Este es un trabajo para Ultra Rex Suerte, Mike ¿Qué hace Thor? ¡Suscríbete! ¡Tot 100%! ¡Suscríbete! 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 ¿Queréis dejar de hablar todos a la vez? Así no vais a entenderos nunca. ¡Escuchadme! ¡Silencio dicho! ¡Ay, eso es! Así, así. A ver, empieza tu perla. ¡Eh, Rocky! ¡No interrumpas! ¡Tengo la razón! ¡Hostia! ¡Eso es verdad! ¡Venga, Rocky! ¡Te toca! ¿Qué? ¿Otra vez pienso? ¡No me fastidies! ¡Siempre pienso! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Psst! ¡Trolly! ¡Trolly! ¿Eh? ¿Mike? ¿Qué haces aquí? ¿Es que estás loco? ¡Ah! Oye, ¿a ti qué te dan de comer aquí? ¡En la perrera solo hay pienso! ¡Aquí no comemos nada del otro mundo! ¡Pero! ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Cómo te has escapado de la perrera? Mmm... 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 ¿Ah? Venía a proponerte que cambiáramos los sitios, pero si la comida de aquí tampoco es buena... Mejor creo que voy a sacarte de aquí. ¿Sacarme? ¡Déjame, Pac! ¡Todo esto es por tu culpa! ¡No quiero que me saques de ningún sitio! ¿Lo estás diciendo en serio? ¡Trolly! Aquí estoy bien. Tengo tiempo para leer. No tengo que cocinar para ti. Y... Y tengo un nuevo amigo. ¿Quién? ¿Ese? Oye, ¿no habrás hecho lo del jabón con él? Mike, no soy gay. Pues a ese no creo que le importe. Bueno, da igual. Que se venga también si quieres. Lo tengo todo planeado. Puedo sacarte de aquí al amanecer. He dicho que no. No quiero escucharte. ¿Por qué no? ¡Je! Yo sí quiero. ¡Qué guay! Un chucho que habla. Eh... Guau, guau, guau. No te hagas el listo conmigo, socio. Un momento. ¿Tú no eres el chucho ese que robó el diamante? Eh... A lo mejor. Por favor. ¿Y dices que puedes sacarlo de aquí? Sí. He estado estudiando los movimientos de los policías. En el cambio de guardia, hay una oportunidad para conseguir la llave maestra de las puertas. Y después nos das la llave y nos largamos. No. Hay un guardia al lado de cada puerta. Así que es imposible salir sin que os vean. Pero... Hay otro camino. La azotea. Y el edificio enfrente no está lejos. Podríamos pasar al otro lado utilizando una cuerda. ¿Qué? ¿Una cuerda, Trolly? Estás loco. ¿Y si nos caemos a la calle? A mí me parece bien. ¿Cuándo lo hacemos? Mañana al amanecer. Lo tengo todo preparado. Perfecto, socio. Espera, Mike. ¡Mike! ¿Hay algún problema? ¿Qué era eso que tenías que decirle? Nada, nada. Una tontería. ¿Eh? Estamos listos. ¡Ay, ay, ay! ¡Genial! ¿Por qué habéis tardado tanto? Vamos. Ya solo falta cruzar al otro lado. Un momento. Espera, Chucho. ¿Eh? Ya vale con lo de Chucho, ¿no? Ese es el coche del alcalde. ¿Seguro? Yo creo que solo se le parece. Sí, es él. Vais a tener que marcharos sin mí. Tengo un trabajo que hacer. ¿Eh? ¿Pero se puede saber qué está pasando? Es lo que intentaba decirte. ¡Quiere matar al alcalde! Ah, bueno. Eso ahora es problema del alcalde. ¿Pero qué estás diciendo, Mike? Le hemos sacado nosotros de la celda. Si ahora mata al alcalde, será por nuestra culpa. ¿Y qué quieres que hagamos nosotros? Venga ya, Mike. ¿Para qué se supone que tienes poderes? Para robar bocadillos. ¿Pero podrían descubrir mis poderes? No. Jamás lo descubrirán. Engañaste a los guardias del museo. Has engañado a un tribunal. ¡Sí que puedes hacerlo! ¡Es en el patio! ¡Tienes que hacerlo, Mike! Escúchame. Pase lo que pase, siempre serás mi perro. Así que... ¡Haz lo que te ordeno! ¡Ataca! ¡Sumir! ¡Sumir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uuuu! ¿Estoy vivo? ¡Estoy vivo! ¡De locos! ¿Pero tú? ¿Tú no eres el perro que robó el diamante? ¡Oh! 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 ¿Eh? ¡Bien, Mike! ¡Así se hace! ¡Buen chico! En un sorprendente giro de los acontecimientos, el mismo perro que fue acusado de robar el diamante ha sido perdonado por haber salvado la vida de nuestro alcalde y por haber frustrado el plan de huida de Perigro Marqués. Un malhechor que finalmente ha resultado estar un poco mal de la cabeza. ¡No! ¡El perro es un impostor! ¡El perro habla! Sí, sí, sí. Y el perro canta estrenatas también. ¡Os lo juro! ¡Fue el perro el que nos sacó de la celda! Resulta ser que el perro, al final, no tenía tan malas pulgas. Esta ciudad está en deuda con ustedes y es por eso que les concederemos un indulto. ¿Qué? ¿Un insulto? Que nos perdonan. Por cierto, si hay algo más que podamos hacer por ustedes, no duden en pedírmelo. Disculpe, señor alcalde. Puede que sí haya una cosa más. Lo que sea. Buenas. Traigo paquetitos. ¡Vamos! Mike, ¿vienes? ¡Ah! ¡No quiero! ¡Habla tú con ellos! Son tus admiradores. Es a ti al que quieren ver. ¡Oh! Venga, que solo un momento. ¡Es él! ¡Es él, papá! ¡Es el perrito que salvó a la carne! ¡Decir diamante! ¡Diamante! ¡Muchas gracias! ¿Qué se dice, chicos? ¡Gracias! ¡De nada! ¡Mike! ¡No! ¡Es él, es él! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Gracias! ¡Mike! ¿Por qué, eh! ¡No quiero! ¡Mike! ¡Diamante! 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 ¡Mike! ¡Ya no puedo más! ¿Queréis hacer el favor de dejarme en paz? ¿Konichiwa? ¿Rator? Vení a ayudarles a probar la fusión de Mike Pero puedo volver en otro momento ¡No, no! ¡Está bien! ¡Genial! ¿Y este qué hace aquí? ¿Qué pasa? ¡Si solo venía a ayudar! ¡Anda ya! ¡Tú has venido a reírte! ¿Yo? ¡Qué nombre que no! ¿Se puede saber por qué tenemos que hacer esto hoy? Fusionaditos Voy a fusionarme con mi perrito ¿Por qué no sabemos fusionarnos, Trolli? Y algún día nos va a hacer falta Para defendernos Y no vamos a saber Nunca sabe uno cuándo le vienen las ganas de fusionarse Pero la cuestión es ¿Han intentado fusionarse ya por su cuenta? Sí, sí Mike ya lo ha intentado unas cuantas veces ¡Oceán! ¡Pusión! 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 ¿Qué pasa? Quizás el problema sea ese Tienen que estar de acuerdo antes de fusionarse Hombre, claro Esto no puede ser un Aquí te pillo, aquí te fusiono, ¿sabes? Esto es algo místico, chicos Hay que concentrarse Relajarse ¿Y eso cómo se hace? Cerrando los ojos para empezar Quiero que piensen en cosas que les relajen A cada uno le relajan cosas diferentes A mí me gusta jugar y explorar La quietud a mí me produce ansiedad No es fortuna lo que quiero encontrar Sino una chispa de felicidad Para mí, quien solo abandonó o conoció Tú creaste mi mundo y lo llenaste de amor Y desde ese momento hasta este mismo instante Eres mi medio diamante Al estar junto a ti yo me siento muy feliz La corriente en mi alma pierde su control Fumuras y dolor sin dejarme picatriz Mi querido es la fusión de mi corazón Algo que odio es estar en soledad Pero tú apareciste y me diste tu amistad Por eso amo tenerte junto a mí Con tu mera sonrisa yo me siento más feliz Para mí que solo había depresión Entraste a mi vida y me diste una razón Y desde ese momento hasta este mismo instante Eres mi medio diamante Al estar junto a ti yo me siento muy feliz La corriente en mi alma pierde su control Fumuras y dolor sin dejarme picatriz Mi querido es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti yo me siento muy feliz Al estar junto a ti yo me siento muy feliz La corriente en mi alma pierde su control Al estar junto a ti yo me siento muy feliz La corriente en mi alma pierde su control Al estar junto a ti yo me siento muy feliz Arras mi dolor sin dejarme picatriz Mi querido es la fusión de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Compañero! ¡Has hecho algo genial! Piedras. ¡Lo lograste! Y no ha estado mal del todo. Quizás podamos mejorarlo. Otro día. ¿Cómo lo han hecho esta última vez? Teníamos que salvarnos, ¿no? Eso es. Salvarnos. Juntos. Nos salvaron a todos, sí. ¿Verdad, Timba? ¿Timba? Piedras. ¡Timba! ¿Timba? ¿Estás bien? La próxima vez lo veis, Trolli. Prometido. ¡Puerta! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vamos, Trolli! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero no decías que estabas harto de admiradores? ¡No, ya no! ¡Ahora me encanta! ¡Es mi momento! ¡Abre, abre! ¡Mai, mai, 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 mai! ¡Eres el mejor, Mike, mai! ¡Se pone boca arriba! ¡Me hace cosquillas! ¡Niños, mirad para acá! ¡Diamante! ¡Oh, Mike! Willy también quería que lo acariciaran. ¿Y por qué no lo ha dicho? Mira, quiere jugar contigo. ¿A que sí? ¿A que quiere jugar con Mike? ¡Vale! ¡Venga, vamos a jugar fuera! ¡Uy! ¡Qué morro tienes! ¡Atrápalo, Willy! ¡Ya! ¡Buen chico! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sí! ¡Va, otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá, es Mike! ¡Puedo hacerme una foto con él! ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este perro huele como a huevo pandido! ¡Mamá, ya no quiero foto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues tú te la pierdes! ¡Ah! ¡Venga, Willy! ¡A ver si agarras esta! ¡Vale, vale! ¡Tampoco hay que insultar! ¡Ah! ¡Que sí, que sí! ¡Que ya voy yo por él! ¡Ah! ¡Qué carácter tiene para ser tan pequeño! ¡Habría sido mejor jugar con una pelota! ¡Este chisme baja muy despacio el aire y por eso no llegas! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Venga, Willy! ¡Ahora sí que...! ¿Willy? ¿Te has enfadado? ¿En serio? ¡Venga, Willy! ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Willy? ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¿Willy? ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Mai! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Mai! ¿Dónde estás? ¡Mai! ¡No puedes esconderte para siempre, Mike! ¡Tú eres el siguiente! ¡Quieto! ¡Tengo un red! ¿Qué? ¿Sabes lo que hay colgado aquí dentro, no? ¡La chaqueta de cuero! ¡Tanto! ¡Ni se te ocurra, Mike! ¿Qué has hecho con Willy? ¡Eres un monstruo! ¡Ay, señor! ¡Venga, Mike! ¡Venga, Mike! ¡Que todas las veces me hacen lo mismo! ¡Sólo es un baño! ¡No puedes obligarme! ¡Sí! ¡Sí que puedo! ¡Porque si no te obligo yo, no te bañarías en la vida, cacho guarro! ¡No es verdad! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué tonto es! ¡Hom! Hoy es viernes, Mike! ¿Y a mí qué me importa? Primer viernes de mes... ¿Sabe lo que significa? ¿Eh? ¡El especial de Uterrex! Voy a esconder el mando. ¡Te odio! ¡Basta de tonterías! A ver, pon tus condiciones. ¡Quiero mis patitos! Vale, los tres patitos. ¡Toda la familia! Vale, vale, vale. Todos, todos. ¿Y las cosas para morder? No, las cosas de morder no, que os peleáis. ¿La pelotita rosa? Vale, la pelotita rosa sí. ¡Entra ya! ¿Willy? ¿Willy, estás ahí? ¿Aquí dónde? ¡No me lo puedo creer! Me tenías preocupado, ¿sabes? ¿Toda la familia, Mike? ¿De verdad necesitas a toda la familia de patos? No te quejes, que podría haber traído también la flota de barquitos. Vale, Mike, tu esponja es... ¡Ey! ¿Pero qué haces? ¡No mires! ¿Que no mire qué? Si solo te has quitado la capa. ¡Que no, hombre, que no! ¡Que estoy desnudo! ¿Ya? Sí, ya. ¡Pero que no mires! ¡Has dicho ya! Era ya, de que ya estoy dentro. Esto es ridículo, Mike. ¿Cómo te voy a bañar así? A mí no me tienes que bañar. Hoy ya soy mayor. Sí, claro. Rodeado de patitos. ¡Que no mires! Esta va a ser una batalla legendaria. Vale, para ti los rojos. ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¿A usted qué le parece, Messier Trollinu? Son mis patitos contra los de Messier Willy, pero... ¡Ah, Vribón! ¿Con qué atacando a traición, eh? ¡Tú maestras, abandigo! ¿Pero qué hacéis? ¡Estáos quietos! ¡Dejádelo ya! ¡Sala la luz, me quetece! ¡Diana! ¡Ah! ¿Messier Willy Pego? ¿Preparado? ¡Ah! ¡Ni se te ocurra! ¡No usen los poderes, me la vas a liar! ¡No estás usando agua! ¡Willi! ¡Willi, estás bien! ¡La esponja! ¡No me lo puedo creer! Odio los baños ¡Un momento! ¿Qué hora es? ¡Ultra Rex! ¡Ya empieza! Mike ¿Qué? No llevas la capa ¡No ríais! ¡Traedme algo para taparme! ¡Dejad de reiros! ¡Uuuh! ¡Tenemos una entrevista! ¡Ay, madre! ¡Nunca había tenido una entrevista! ¿Qué nos vamos a poner? Mike ¿Quiere dejar de desordenarlo todo? ¡No encuentro mi capa! ¡Estoy desnudo! Mike ¡Tenemos que hablar de esto! Mike ¿Te quieres tranquilizar? No me parece una buena idea que hagas una entrevista ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Qué más da que vengan unos periodistas más? Mira Tenemos la casa rodeada de gente todo el tiempo Pues precisamente por eso Necesitamos llamar menos la atención ¿Y eso cómo se hace? ¡Anda ya! ¡Esto hay que disfrutarlo, Trolly! ¡Oye! ¿Dónde narices está mi capa? ¡Que no la encuentro! No la habrás echado a lavar No ¿Tú qué vas a echar algo a lavar? Me la quité para dormir y estoy seguro de que la dejé aquí en mi cuarto al acostarme ¡Willy! ¿Has visto mi capa? ¡No es un trapo! ¡Es una capa! Y dale, tú también ¡Que no la he echado a lavar! He mirado debajo de la cama ¡Mai, céntrate! Todavía no he respondido a los de la tele Y no me parece una buena idea la entrevista Oye, oye, espera un momento ¿No me habrás escondido tú la capa para que no pueda hacer esa entrevista? ¡Para de una vez con la capa! ¡Yo no sé dónde está la maldita capa! ¡Esto es importante! Para mí también es importante ¿Por qué no me ayudáis a buscarla? ¿Por qué la habrás perdido tú? ¿Que lo pierdes todo, pedazo animal? Mira, paso de ti y de tu capa Cuando quieras hablar en serio, me avisas ¡Encontraré la capa donde sea que la hayas escondido! ¡No la habrás colgada en tu armario! Cuélgate tú y nos haces un favor a todo ¡Trolli! ¡Dios, qué paciencia! Pero, ¿por qué huele tan mal aquí? Huele como a mier... ¡Mike! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven aquí ahora mismo ¿A qué vienen esos gritos? ¿Puedes saber qué es esto? Pues eso es un pedazo de mierda de mucho cuidado ¿Y te parece normal? No, me parece descomunal, la verdad ¡Mike! ¿Qué? ¿Por qué me sigues gritando? Oye, que el perro es de los dos, ¿eh? ¿Qué? Willy, ven aquí ahora mismo ¿Te parece bonito lo que has hecho? ¿Te estás quedando conmigo? Willy no puede haber soltado a ese monstruo Dice que el señor Doe es muy grande para él ¡Qué morro tiene! Mike, deja de hacerte el tonto ¿Cómo? ¿Insinúas que he venido yo a soltar ese monstruo en medio del salón? ¡Exacto! ¿Pero qué estás diciendo? Que el salón es sagrado, hombre Aquí está la tele ¿Para qué iba a hacer yo una cosa así? ¿Por qué eres idiota y crees que te he escondido la capa? Esos son tus admiradores, pero me toca a mí abrir la puerta ¿Sí? Señor Trolino, veníamos a hacer la entrevista ¿La entrevista? Pero si recibimos su correo ayer Bueno, como respondió usted tan rápido y dijo que estaría bien que vinieramos hoy Pues aquí estamos ¿Respuesta? ¿Qué respuesta? ¡Ay! ¡Ya están aquí! ¡Y que hacemos! ¡La caca, la caca, la caca! Aquí la tiene Mike, los periodistas están aquí ¡Esconde eso! ¡Estoy en ello! Vale, bien Pueden venir mañana Mike, ¿dónde estás? ¡Ya voy, ya voy! ¿Por qué les ha respondido sin decirme nada? ¿Y qué clase de respuesta es esta? ¡Ya no he respondido nada! ¡Y sigo desnudo! ¿Qué me voy a poner si no tengo mi capa? Disculpen, ya pueden pasar Gracias ¡Ay! ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Por aquí, por favor ¡Oh, ahí está! ¡Hola, Mike! Voy un momento a cambiarme, que no había tenido tiempo Sí, sí, tranquilo ¡Uh, el salón es bastante feo! Pero tal vez si lo iluminamos bien... ¿Dónde demonios está mi chaqueta de cuero? ¡Mmm, le voy a matar! Bien, señor Trolino Si se siente en el sofá, por favor Mmm... ¿Tal vez Mike podría sentarse a su lado? ¡Mmm, le voy a matar! ¡Mmm, le voy a matar! ¡Mmm, le voy a matar! ¡Pero qué tenemos aquí! ¡No sabía que había otro perrito! ¡Qué monada de cachorrito! ¿Les parece bien que lo sentemos con ustedes? ¡Claro, claro! ¡Colóquelo aquí! Bien, ya tenemos todo listo Podemos comenzar Hoy hemos venido a ver al perro Mike Y a su maravillosa familia Porque queremos saber más sobre ellos Así que empecemos por el principio Señor Trolino ¿Cuándo adoptó usted a Mike? ¿Lo encontró en una perrera, tal vez? Esto... No, no Lo encontré en el bosque Lo habían abandonado Oh, vaya Entiendo Pobrecito ¿Y ya desde el principio Se dio cuenta de que era un perro tan listo? No Entonces no me pareció muy listo Este pequeñín sí que parecía listo desde el principio ¡Vaya! ¡Mira cómo se enfada! ¡Es como si entendiera lo que dice! Sí Es que es bastante celoso Antes sin ir más lejos Se ha hecho caca a la alfombra ¿En serio? ¡Vaya! ¿Y el perrito pequeño? ¿Cómo se llama? Este es Willy A él sí que lo adoptamos Lo adopté En la perrera ¡Oh, es un encanto! ¿Y se llevan bien? Sí, bueno A ratos Y cuéntenos, señor Trolino ¿Cómo fue el momento de salvar al alcalde? ¿Pasó usted miedo? Mike estaba un poco asustado Eso sí es verdad Pero claro Le tiene miedo a la oscuridad Así que... Pero yo le dije ¡No seas cobarde, Mike! ¡Tienes que hacerlo! ¿Y Mike reaccionó? Sí, bueno Hubo que insistirle un poco Pero al final racionó ¿Y Mike sabe responder otras órdenes? Algunas sí Depende del día que tenga ¡Probamos! Bueno, si quiere usted... A ver, Mike ¡Siétate! Ponte dos patas ¡Hala! Pues ya está ¿Solo eso? Bueno, a lo mejor puede hacer alguna cosa más Rueda, Mike Rueda otra vez Ahora límpiate, Mike ¿Qué ocurre, Mike? Vamos ¡Vamos, límpiate! Ya sabes Con la lengua Le da vergüenza Venga, pues Persigue tu cola Un poco más Un poco más Ahora salta Venga Sigue saltando Muy bien Buen chico Ahora Hazte el muerto Perfecto Ahora Diez abdominales Venga Bien Una Vamos a por la segunda Dos A ver si llegamos a tres Parece que le cuesta un poco Sí Antes estaba en forma Pero últimamente se ha puesto un poco gordo Podemos dejarlo ya No se preocupe No, no Tranquila Si a él le gusta forzarse Parece que va a llegar a cinco Cinco Muy bien, Mike Descansa Que te lo has ganado Vaya Es increíble Que fuera el mismo perro Que salvó al alcalde Se ha echado un poquito a perder Tendremos que volver a entrenar ¿Es usted su entrenador? Sí, claro Yo le he enseñado todo lo que sabe ¿Y al pequeño Willy También le he enseñado trucos? Sí Pero es pequeño aún Ya irá aprendiendo Bien Yo creo que podemos terminar por hoy Y tal vez continuar otro día Para que Mike pueda descansar Ah, claro Buena idea Seguiremos entrenando ¿Eh, Mike? Eso fue todo Muchas gracias por su tiempo, señor Trolino Ha sido muy amable Adiós Adiós Gracias a ustedes ¿Se puede saber a qué ha venido eso? ¿No querías una entrevista? Pues eso es lo que has tenido Era mi entrevista Y me la has arruinado Entera ¿Por qué era tu entrevista? ¿Por qué la has montado sin hablar antes conmigo? ¿Y qué manera de responder es esta? Les mando una sonrisa Pero tú eres tonto Yo no he respondido nada Mentiroso Desde que nos hablaron los periodistas Solo has dicho mentiras Mentiroso yo Mentiroso tú ¿Dónde está mi chaqueta? Y yo qué sé La tendrás escondida con mi capa Que yo no tengo tu capa, pesado Si la tuviese La habría usado para limpiar el pedazo de truño Que te has hecho en el salón Que esa caca no era mía Pero ¿Cómo lo puedes seguir negando? ¿Por qué yo no me cagué en el salón? ¿Por qué me haces esto, Mike? ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho por ti ¿Qué has hecho por mí? Aparte de humillarme la entrevista No me refiero a esto Sino a todo ¿Puedes dejar de pensar en ti por un momento? ¿Es que no ves lo que he tenido que soportar para protegerte? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en que me he declarado culpable de un robo por ti? ¿Has pensado en cuando nos atacó el exe Y yo no fui a la policía ni a ninguna parte? ¿Y tú has pensado en la vida que tengo que llevar yo? Siempre encerrado en esta casa Y fingiendo ser un perro cuando salgo Eso no es excusa para atraer periodistas a casa Y exponerte más todavía De cerebrao Esto no puede seguir así, Mike Esto es un desastre ¿El qué es un desastre? Todo, Mike Todo Haces lo que te da la gana sin preguntarme No recoges nada No limpias Pierdes mis cosas Y no obedeces a nada de lo que te digo ¿Obedecer? Un momento Es que ahora soy un perro Eres como un niño pequeño ¿Te crees que puedes hacer lo que quieras Y usar tus poderes para lo que te dé la gana? Por eso los usaste para robar el diamante del museo ¿Te crees con derecho a decirme cuándo y qué hacer con mis poderes? ¿Crees que tú? ¡Tú no tienes ni idea de lo que es ser yo! Ni tampoco de tener mis poderes Ni que te persigan No sé quién soy Ni de dónde vengo No sé nada ¿Crees que tú sí sabes? Creo que mi vida era más fácil cuando no tenía que ocuparme de ti Ya veo que no debí de volver la última vez que me fui Si es lo que quiere, perfecto Ya no tendrá que ocuparse de nadie Venga Willy, nos vamos No Mike, a Willy no te lo puedes llevar Si quieres fastidiar tu vida, adelante Pero no voy a permitir que le arruine la vida a nadie más Yo no le he arruinado la vida a nadie ¡Te odio! Mike, espera No quería decir eso ¡Déjame! ¡Mike! ¡Mike, vuelve! ¡Que está lloviendo a mares! ¡Que está lloviendo a mares! ¡Que está lloviendo a mares fuerte! Nunca despertar Estar junto a ti En el final sentir Volver a jugar Una vez más Te extraño a morir Porque ya no estás ¿Eh? Mi capa ¿La chaqueta de trole? Oye, ¿dónde está mi capa? Que no la encuentro No la habrás echado a lavar ¿Dónde demonio está mi chaqueta de cuerpo? ¡Que esa caca no era mía! ¿Y qué manera de responder es esta? Le mando una sonrisa ¡Ladio! ¡Trolly! ¡Trolly! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya no hay esperanza Me encontró Y por fin, ¡sumríe más! ¡Trolly! ¿Trolly? ¿Willi? ¿Eh? ¡Sai que estás aquí! ¿Qué es lo que les has hecho? ¡Sal de donde estés! ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué has hecho con ellos? Ya no he hecho nada, Mike. Se han ido. No quisieron escucharme. ¡Mentira! ¡Eres el rey de las mentiras! ¡Me has engañado para que me fuera de casa y pudieras llevártelos! Me he venido para hacerte daño, Mike. He venido para hablar. ¿Tú tampoco quieres escuchar lo que tengo que decir? Por última vez, ¿dónde están mis amigos? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tenemos que ir conmigo. ¡Muchas gracias! ¡¿Ah?! ¡U люблю para que yo suene! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De tu confianza Pues en mi mundo Ya no hay esperanza Ya no hay esperanza Deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás No te engañes más Tu gente te dejó atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Ven conmigo y por fin Sonríe más Yo te conozco Temes a lo oscuro Es que estoy loco Pero soy tu futuro Se fue tu amigo Y ahora estás perdido Seguir luchando No tiene sentido Deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás No te engañes más Tu gente te dejó atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Ven conmigo y por fin Sonríe más Sonríe más My, tus sueños Te dañarán Son tus sueños Y no escaparás Tus empeños Te perderán Despierta ya de ese sueño 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 Aún no lo entiendes Mike Somos nosotros los que creamos nuestros demonios Y yo Destruiré los tuyos ¿Ah? Ingenio Convertiste tus sueños en una razón para vivir Pero ¿Qué son esos sueños sin ti? Este no es tu final Conmigo Sonrirás más 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 Deja ya de soñar Y asume La realidad ¡No me has perdido nada! ¡Mentiroso! Deja ya de soñar Pues tú No vas a ganar Jamás 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 No te engañes más Tu gente Te dejó atrás Atrás, atrás 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 Ven conmigo Y por fin Sonríe Deja ya de soñar Pues tú No vas a ganar Jamás 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 No te engañes más Tu gente Te dejó atrás 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 ¡Muy bien, Willy! Solo quiero ayudarte... ¡No quiero tu ayuda! ¡Puedo proteger a mis amigos yo solo! ¿Todavía no lo entiendes? ¡Los estoy protegiendo de ti! ¡Mientes! ¡Yo nunca les haría daño! Nada más, Mike... Aunque no quieras aceptarlos... ¿Sabes la verdad? ¡Eres un arma! ¿Y qué? ¡Yo nunca destruiré mi mundo! ¡No soy como tú! Si lo eres, Mike... A mí tampoco me hicieron para destruir mi mundo... ¡Sino para protegerlo! ¡Y ahora el mundo oscuro es la prueba de tu inminente fracaso! ¿Qué? ¿Me podrás impedirlo? Yo no pude... Pronto tendrás que elegir... Y si no aprendes a desprenderte... ...de aquellos a los que quieres... ...todos pagaréis las consecuencias... Así que... ...este es el trato, Mike... ...liberaré a tus amigos... ...si acteres... ...a intercambiar tu lugar con ellos... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué sitio es este? En cualquier caso... ...jamás volverás a verlos... ...jeje... La cuestión es... ¿Serás capaz de renunciar a tus amigos para salvarlas? ¡Responde mal! La factor de su aqui... ¡Vamos! ¡Potato! ¡Potato! ¡Ja, ja, ja! ¡Macarrory! ¿Qué están haciendo? ¡Levidú! ¡Balita! ¡Ah, bro, bro! ¡Una manchana! ¡Ah, la manchana! ¡Ah, una manchana! ¡Vipo, pipo, pipo! ¡Mmm! ¡Paraco, paraco, paraco! ¡Pacarroni! ¡Pacarroni! ¡Ja, ja, ja! ¡Macarroni! ¡Pacarroni! ¿Por qué han echado a ese de la nave? Si ha sido el de color verde. ¡Macarroni! Liberaré a tus amigos solo si prometes que ocuparás su lugar. ¿Se puede saber qué tiene que ver esto contigo? ¿Por qué no te marchas y nos dejas en paz? Ojalá fuera tan sencillo, Mike, pero no lo es. Aunque no lo entiendas, estoy ayudándote. ¿Me prometes que no les harás daño? ¡Por supuesto que no! No sé dónde estamos, pero si esto es una nave, a lo mejor puede llevarnos a casa. ¡Masarroni! 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 ¿Quieras que nos encuentre? ¿Qué es eso? No sé, a lo mejor si reparamos esto... ¿Hola? No le he dicho nada a nadie, ¿eh? Esto del tío azul, esto se queda entre nosotros. Está bien, tráelos de vuelta y me marcharé. Pero por lo menos deja que me despida de ellos. Solo despedirte, ¿entendido? Sí, solo despedirme. ¿Dónde se han metido? Ah, ahí están. ¡Willy, cuidado! Parapu, parapu, parapu. Macaroni. ¡Willi! ¡Trolli! ¡Mike! ¡No tan rápido! Tranquilo Trolli, no va a hacernos daño. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Hice un trato con Exe y os dejaré en paz si prometo no volver a veros. ¿Qué? Solo quería despedirme y... ¡Mike! ¡Solo despedirte! ¡Nada de fusiones! ¿Lo has entendido tú también? Quería decirte que lamento todo lo que has tenido que pasar por mí. Mike, ¿estás bien? Es... es que yo... ¡Todo esto ha sido cosa del Exe, ¿verdad? Adiós, Trolli. Pase lo que pase, siempre seré un arma. Un perro. Así que... Haz lo que te ordeno... ¡Ah! ¡Ataca! ¡Ah! 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 Ahora ya sé que tu palabra no tiene valor, Mike. ¿De verdad te creías que abandonaría a mis amigos? ¡Nunca! Los protegeré aunque sea lo último que haga. ¡Sigue sin entenderlo! ¡Estoy haciendo esto para protegerlos! Nadie te ha pedido que los protejas, ni que me separes de ellos. ¡Vuelve a tu mundo y déjanos en paz! ¡No puedo hacerlo! ¡No voy a dejar que la historia se repita! ¡Espera, Mike! ¡Estás herido! Si no quieres irte por las buenas, tendrá que ser por las malas. ¡Mira a tu alrededor! ¿Cuándo vas a aceptarlo? ¡Es que no lo ves! ¡Esto es lo que conseguimos! ¡Esto es lo que somos! ¡Mike, espera un momento! ¡Tal vez deberíamos escucharle! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Nada de esto habría pasado si no estuvieses aquí! ¡Mike, espera! ¡Estoy harto de ti y de tus mentiras! ¡Pero Mike! ¡Escucha un momento lo que está diciendo! ¡Sí, Mike! ¿Acaso a Toledo? ¡No! ¡No quiero escucharle! ¡Detente, Mike! ¡Esto es lo que quería evitar! ¡Mike, espera! ¡Por favor! ¡No se hace! ¡Tolino, apártate! ¡Por favor, Mike! ¡Sal de ahí, Troleno! ¡No! ¡Troleno! ¡Trolli! ¡Trolli, ¿estás bien? ¡Trolli! No veo nada Estoy aquí, aquí mismo Tengo frío, Mike Lo siento, Trolli No quería que pasara esto Solo quería protegeros Solo quería que se fuera No ha sido culpa tuya Vas a tener que cuidar a Willy Tú solo No digas eso, Trolli ¡Ya sé! ¡Podemos fusionarnos otra vez! ¡Podemos salir de esta juntos! ¿Por qué no funciona? No puedo, Mike Es tarde para eso Moriríamos los dos No digas eso, Trolli Te vas a poner bien No te preocupes Voy a llamar a alguien ¡Raptor! ¡Raptor sabrá qué hacer! Eres un buen perro Trolli ¡Trolli! ¡No! ¡No puede ser! ¡No me abandones! ¡Trolli! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Trolli! ¡Trolli! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.